¿Qué tienen los agentes de Century 21? Tienen dedicación, sonrisas e interminables archivos. Tienen frejaderos y bolígrafos que nunca se quedan sin tinta. Son navegadores de vecindarios con una memoria de elefante. Tienen 1% de comunicación amable, 3% de gestor de tratos y 98% de trabajo de sol a sol hasta encontrar su hogar perfecto. ¿Cómo alguien puede llegar a 102%? La respuesta es fácil. Son así de buenos. Esto es lo que son. Esto es lo que hacen. Los agentes de Century 21. Más inteligentes. Más audaces. Más rápidos. Más audaces. Más audaces.